CSI Tactical celebra a todos los policías en su día. Ven del 4 al 9 de enero y aprovecha el 10% de descuento en toda la tienda. Solo presenta tu identificación que te acredite como policía. Sé parte de la comunidad 5.11. Ven a Centro Comercial Otay Local y 12-647-0033.